Por tu amor Dios al mundo, de Jesucristo, mi hijo, el enemigo hoy Para que todo aquel que crea en él, no muera más, tenga vida eterna Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida, manda todo el cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y está hacia mi alma Jesús está vivo, está presente, y no se vea nada real, y yo le adoro, reverente Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida, manda todo el cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo, tu sangre me sana y está hacia mi alma Jesús está vivo, está presente, y no se vea nada real, y yo le adoro, reverente